Hola a todos, bueno, en este video voy a hacer 3 examples of the square one No voy a poner los scrumos en la descripción porque los saque de chow timer Pero, pues, eso es triste Lo se, voy a ver que puedo hacer, a ver si se pueden hacer o no Pero de todos modos, no estoy seguro Bueno, vamos al primero Esto empieza aquí, así Pero aquí lo que voy a hacer es voltear para unir esto con esto Así formar esta figura y luego el gato y esta Y luego veo estas dos y estas dos Así Luego veo esta y esta, lo pondría atrás Y aquí veo estas dos y estas dos Aquí, bueno, como les dije estaba el bloque Y aquí si hago esto y el algoritmo, voy a tener un skip Creo que abajo tengo paridad No, no me toco paridad Y una U abajo Vamos al siguiente Este es un caso muy fácil, es un cuadrado y un escudo Pero aquí como veo esta, sé cómo funciona este cube shape Entonces, si esta la pongo aquí Cuando llegue al cube shape El CO va a estar más fácil Miren, entonces haría esto Y luego parto y parto Ya vieron que mi pieza se subió Y ahora nada más tendría que hacer esta La voy a poner acá atrás Y luego esto Ahí está Luego veo estas dos y estas Luego aquí veo este bloque Y aquí este Es el otro Aquí no veo ningunos bloques Bueno, excepto a este Pero en este no importa si hago un uno o no Se va a conservar de todas maneras Aquí creo que voy a tener un No, creo que aquí es paridad De acá arriba, no sé Entonces aquí tengo paridad Y aquí también Aquí lo que haría para acabar con una zeta zeta Es cambiar estas dos por estas dos En vez de estas dos por estas dos O sea, permutarlas Para tener una zeta Ya se van a dar cuenta Entonces aquí nomás pongo estas dos Y estas dos Y hago el algoritmo Y ven, una zeta Listo El último Esto está muy fácil Es un caso que no me gusta mucho Pero es muy fácil Hacer el cuadrado Y aquí esto Nada más haría uno, uno Parto Y me toca este puño y puño Luego veo estos dos Y estas dos Ay, no, esto sí Así Esto y esta Nada más aquí tendría que hacer esto Y aquí veo estos dos Pero creo que se me va a deshacer No, ahí se conservó Y aquí estuvo muy bueno Porque si hago un uno Aquí abajo tengo paridad Y aquí también Creo que me va a tocar una adicente adicente No estoy muy seguro Si hago esto Y aquí A la hora de hacer el algoritmo Sí Aquí nomás voy a hacer El... Déjenme desfocar Aquí nomás voy a hacer el algoritmo Y me va a tocar adicente adicente Bueno, espérense A ver, ahí está Y listo Bueno, esos fueron los tres examples of De Square One Este, voy a dar unos avisos rápido Voy a ir a Copa Rubik Sigi Y... Voy a ver si organizo Algunas competencias de Square One Seguramente van a ser en línea Pero... Bueno, ya Voy a grabar todo en Copa Rubik Sigi Ya sé que falta un poco Pero se va a poner muy divertido Ahí espero romper el NR de Square Single y ABG De nada es que, pues... Es el que... El que más quiero ahorita Pero bueno, es todo lo que tenía que decir hoy Todo lo de hoy Y... Nos vemos en otro video Voy a andar subiendo más examples of Y... He promediado muchos sub-15s Así que también voy a andar subiendo esas cosas Ahorita es todo un poco apretado por los exámenes Pero ya que está en vacaciones Uff Muchos videos voy a subir Bueno, ya Nos vemos en otro video